Aprende en casa Vamos a estudiar en primer lugar la formación de una imagen en un espejo plano. Tenemos el ojo de un objeto, una bombilla, un espejo, al lado izquierdo el mundo real, al lado derecho el mundo del espejo. Trazamos la línea que divide la distancia en dos partes iguales entre el ojo y el objeto, puesto que el rayo que sale del objeto, el trazado, vendrá dado por la ley de la reflexión. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. También trazamos un rayo perpendicular al espejo que será reflejado en la misma dirección. Los rayos no convergen. Prolongamos los dos rayos y obtenemos una imagen virtual del objeto. El objeto se encuentra a una distancia s, que será negativa según el criterio de signos, y la imagen se formará a una distancia s' que será positiva. Por semejanza de triángulos, las dos distancias son iguales. Eso implica que la imagen se formará a una distancia de un metro y la imagen será virtual. Vamos a la segunda parte del problema que nos dice dónde se formará la imagen a través de una lente. Utilizamos el método de los tres rayos. El rayo paralelo que al salir pasa por el foco, el rayo que pasa por el centro óptico no se desvía, y el rayo que pasa por el foco objeto y sale paralelo. Vemos cómo se formaría la imagen. La imagen sería real y invertida. S' sería la distancia a la que se forma la imagen, que sería positiva, y S es la distancia a la que se encuentra el objeto, que sería negativa. La potencia de la lente son dos diostrias, la potencia es la inversa de la distancia focal, utilizando la ecuación que relaciona la potencia con la distancia imagen y la distancia de objeto, y teniendo en cuenta que el objeto se encuentra situado a menos un metro, sustituyendo en la ecuación, llegaremos a la conclusión de que S' es igual a un metro. Para la tercera parte vamos a utilizar la ecuación del constructor de lentes. Una lente biconvesa simétrica y una lente planoconvesa. En las lentes simétricas, el radio de la primera superficie es positivo y el radio de la segunda superficie es negativo. Por eso R1 es igual a menos R2. Si los dos radios son iguales, la distancia inversa de la distancia focal o potencia será N-1 partido de 2R. Cuando la lente es planoconvesa, el radio 1 es positivo, pero el radio 2 es infinito. Recordemos que 1 partido de infinito es 0. Por tanto, la distancia focal en la potencia de la lente será N-1 por 1 partido de R. Si nos damos cuenta, es la mitad de la lente biconvesa. Para resolver el problema, la potencia de la lente biconvesa es el doble de la planoconvesa. Por tanto, la potencia de la nueva lente será una dioptría. Cuando calculamos a través de la ecuación que relaciona potencia con distancia imagen-objeto y sustituimos en la expresión, la imagen nos saldría infinita. Eso quiere decir que los rayos salen paralelos y no se formaría la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!